la pelota y no le alcanzó, que cerca pasó, varios candidatos en River, tiene que haber toque, no, a ver, no va el gol de tiro directo, dijo antes el árbitro, a ver si vuelve a levantar su brazo, no, no levantó nada, el remate de Funes pasó cerca del travesaño, impresionante el disparo de Funes por su potencia, pasó desviada la pelota, que fuerte le pegó. El envío, el centro, Barrera, gol, gol de San Lorenzo de Almagro, llega al centro sobre el área, se zambulle, Barrera, peina la pelota, toma contra pierna, Nery Pumpido y este no llega, San Lorenzo de Almagro, uno, River Play, cero, Barrera, autor de la conquista. Alza Mendy en el medio, lo marca Junta, se va adelantando Gorocito, amaga Gorocito, allí Alfaro, 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 Chilaber. Seguro en la contención, buen remate de media distancia de Alfaro, amagó dos veces, tiró en la tercera y rodilla en tierra, prisión a la pelota Chilaber. También está Funes preparado, lo dejó a Gorocito, Gorocito, oh, y que cerca pasó. Voló Chilaber, no la alcanzó, el remate preciso de Gorocito salió apenas desviado, cerca del palo. Sigue Malvares, atención, cargaba Ortega, Sánchez, no la pudo matar, la pelota se le fue. Alza Mendy en la izquierda ahora, desde el ingreso de Canilla. Bajó Canilla, la buscaba por allí para pegarle, otra vez Morresi, Morresi. Cabezazo, Funes, le pegaba muy bien esa pelota, estaba plantado cerca de la línea Chilaber y contuvo con seguridad. Era fuerte el disparo, alza Mendy. Carga Funes, la bajó Morresi que le va a pegar, taco de Morresi, Funes, salva Chilaber. Linda salvada de Chilaber, buena jugada de ataque, la bajó Funes de cabeza, maniobra Morresi, la tocó para Funes y la media vuelta de Funes. Levantada sobre el travesaño por Chilaber. Llega al centro, carga Ruggeri, Patricio Hernández, que bien Patricio. Y ahora, ahora, aquí le pegó, gol, alza Mendy. Gol de River, alza Mendy. Llegó el empate. Alza Mendy, River play 1, San Lorenzo de Almagro 1, alza Mendy, gran jugada de Patricio Hernández. Aparece por la izquierda ante el cabezazo de Ruggeri, maniobra. Mete el pase rasante al medio. Para el que pudiera pegarle, le pegó alza Mendy. 1 a 1. San Lorenzo River play 1 a 1 en el monumental. Alza Mendy. Gorocito, Canilla. El amague, el centro de Canilla, carga alza Mendy. Alza Mendy, la salva en la línea. Prácticamente, Marchi, cuando ya ingresaba el cabezazo de alza Mendy. El centro de Canilla que viene desde la derecha. Alza Mendy que la cruza al segundo palo de Chilaver y este que no puede hacer nada salvó Marchi en la línea. Va a venir al disparo Patricio Hernández en el arco de la junta. Hernández, afuera. Ya se perdió la ocasión River con este arquero improvisado. El remate de Patricio Hernández desviado. Cuando comienza a jugarse ya el descuento. Con nueve jugadores San Lorenzo. Ya es heroico el empate ahora. Fue expulsado primero Madelon y ahora el otro extremo. El uno y el once. Madelon y Chilabert. Cuando Espósito dice final del partido. El clásico en el Monumental ha terminado con la igualdad. River Play, uno. San Lorenzo de Almagro, uno. Y Torre.